El hecho se registró sobre la calle 25 con carrera 19 del barrio Rojas. La víctima presentaba varias heridas con arma blanca. Sí, cerca del paso nivel de la 25, en un sector de poca iluminación, se encuentran varias personas al parecer consumiendo estupefacientes. Esto desencadena una riña que termina con el fallecimiento de una persona. Esa persona hasta el momento se encuentra indocumentada, vestida, pantalonita negra, buzo negro y tenis blancos. Es una persona de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad, según la información que recolectamos en el lugar de los hechos. A partir del conocimiento de este caso, por apoyo también de la comunidad del sector y de otras personas que habitan en condición de calle, se logra establecer que uno de los agresores es vestida con unas características particulares. El cuadrante inicia la ubicación de esta persona, la cual cuadra más adelante es ubicada con un arma blanca y algunas manchas o muestras de sangre, disculpe, en algunas partes del cuerpo. Esta persona es capturada y puesta a disposición de la autoridad competente. También es importante mencionar de este caso que tomamos dos entrevistas, las cuales también indican que esta persona participó como tal en esta riña. El capturado no presenta antecedentes judiciales. El capturado es conocido como el mono Juan. Hace poco fue cedulado porque se encontraba indocumentado a pesar de que ya supera los 30 años de edad. Y esta persona no presenta antecedentes judiciales, pero sí en las entrevistas y en alguna recolección de información pudiera estar esta persona vinculada a otros hechos delictivos en el sector céntrico del municipio, como es el tráfico local de estupefacientes, que pudo haber sido el detonante de la riña presentada en ese sector. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.